¿Cómo se retransmite un partido de fútbol? ¿Cómo llegar a enseñar la imagen y vídeo desde el terreno de juego hasta la tele de tu casa, del bar o incluso a tu ordenador o tu móvil? Todo empieza en el propio campo de fútbol, con las cámaras. Lo normal es usar 14 cámaras, pero en los partidos en los que juega el Real Madrid o el Barcelona, ese número de cámaras sube a 20. Y si ya hablamos en concreto de un Real Madrid-Barcelona, se utilizan 28 cámaras para el montaje Full HD. Estuvimos en el reciente clásico para descubrir cómo se hace una retransmisión así que acaba llegando a millones de personas en todo el mundo. Aparte de cámaras aéreas, minicámaras y cámaras de alta velocidad, se usan imágenes grabadas desde un helicóptero y cámaras dedicadas a seguir en todo momento a Messi y a Cristiano Ronaldo. La señal de todas las cámaras llega a la unidad móvil de realización, que está situada en el parking del campo de fútbol y conectada por fibra óptica en sistema redundante con la sala de control maestra en Media Pro en Barcelona. Todos los estadios de fútbol de Primera y Segunda División de España están conectados por fibra con la central de Media Pro, que actualmente es la dueña de los derechos de retransmisión de la Liga Española de Fútbol. Seguimos con el partido. Ya tenemos las imágenes. ¿Y ahora qué? Es turno de ordenarlas para mostrárselas a los espectadores. Ese proceso es la realización. Y sí, se hace en directo, habitualmente en las unidades móviles, unos camiones preparados para ello en los que trabajan a oscuras cerca de 25 personas. Aquí se procesa la señal de todas las cámaras y micrófonos del campo y es donde el realizador va eligiendo cuál director de orquesta, qué se ve, cómo y cuándo. Por cierto, para la señal 4K del partido se utilizan 8 cámaras y la realización se hace aparte en otra unidad móvil. También van aparte las repeticiones 3D que Intel ha estrenado en el reciente Madrid-Barça. La comunicación entre el equipo de realización sorprende porque es bastante relajada y pausada. Aunque utilizan un sistema de auriculares y micrófonos, siempre hay momentos de mayor tensión, faltas, jugadas con mucho tiro a puerta, rebotes y claro, los goles. No es lo habitual, pero hay partidos de menor peso en los que todo este proceso se realiza de manera remota. Es decir, se conectan las cámaras y se pasa toda la señal por fibra óptica a la central de MediaPro. No hay una unidad móvil como tal en el campo y un mismo equipo puede realizar varios partidos desde el mismo lugar. Vale, ya tenemos las imágenes ordenadas. Ahora es momento para que desde la sala de control de MediaPro en Barcelona se den los últimos retoques. Los grafismos, locuciones finales, etc. Una vez hecho esto, la señal pasa por un codificador y se convierte a un formato apto para la emisión. Después, se reparte a los clientes, que son las operadoras o canales que contratan los partidos. Esta señal procesada llega a los clientes en tiempo real. Pero ¿cómo? Hay dos opciones. Se sirve vía satélite desde Madrid, donde llega por fibra, o en caso de que el cliente esté cerca de alguno de los centros de producción de MediaPro, poco habitual, se les pasa por fibra directamente. Después de saber todo esto, sorprende que desde que la cámara capta una imagen hasta que llega a la pantalla de nuestra televisión, tan solo pase un segundo. ¿Verdad?